Hace ya, trabajamos durante un par de años y de pasito fue tomando forma a través de la Liga de Gobernadores y otras incorporaciones que se fueron dando, la creación de un espacio, no sé si la palabra es superador, pero un espacio distinto, nosotros somos una provincia distinta, no pertenecemos a ningún espacio nacional de los tradicionales, los respetamos, pero vemos que el país sigue sumergido y friccionando con antinomias que me parece que no son buenas, entonces por eso decimos siempre que la grita queda en el Chimiray y también Guazú, quedan allá, y que los misioneros trabajamos con nuestros aciertos, con nuestros errores, obviamente que los tenemos, con distintas voces que pertenecen al misionerismo, pero siempre con un norte muy franco, muy llano, que es el norte que nos indica a la gente, es tan elemental, tan sencillo como eso, sobre todo los sectores más humildes, porque ellos son los que tienen la pura verdad y donde uno tiene que desvivirse para que ellos estén un poco mejor y cada día mejor. Mencionaba a Ortubey su nombre, no muy lejos quizá, a futuro de un posible ofrecimiento a candidatos. Eso es porque me quiere nomás, no, 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 es un amigo, en serio, yo le tengo un cadenio especial, a él, a su familia, tiene una familia hermosa, yo fui a Salta, es una persona realmente muy simple, así como lo ven, es una persona muy inteligente, muy simple, muy trabajadora, y donar Salta tres pedidos en forma exitosa no es una tarea sencilla. ¿Lo ve como presidente? Lo veo como una persona que quiere competir y asume esa responsabilidad, que no es un chiste, o sea, cargarse al hombro la responsabilidad de ir a una competencia, serán las pasas, representando todo un esquema, a mí me parece doable, creo que hay que dar de mérito a cualquiera que se presente a candidatos, a cualquiera que sea en un espacio distinto al nuestro, merece mi respeto por ponerse tamaño responsable al hombro. Y con él compartimos básicamente, ya afectos personales, historias comunes, la cantidad de cosas, una visión muy federal de lo que debe ser la Argentina. ¿Cómo analiza el escenario rumbo a las elecciones en la provincia? ¿Ya está confirmado tres frentes competirán en las próximas elecciones? Sí, no, no, hay que trabajar nomás, yo no soy un analista político, de hecho, hay que trabajar y que las cosas salen más o menos bien, y si me equivoqué tratar de corregirlo al otro día o al mismo día, y que la gente esté un poquito mejor, ese es mi trabajo. Bueno, ahora me toca ser candidato a diputado provincial, fantástico, y si no era nada, igual sería fantástico, y si me iba a mi aula, sería fantástico. Lo importante siempre es ser contributivo con la gente. Después es una cuestión administrativa, cuántos espacios se presentan, qué sé yo. Hay que trabajar nomás y distrito. ¿Hay algunos límites que no se pueden atravesar, digo, de caras a este pacto federal, de caras a estas elecciones provinciales? ¿Por qué decís límites? Límites, digo, por acuerdos que se puedan llegar a generar. No, no, pero la política es un mundo dinámico, si lo ves como una fotografía estática, es imposible analizarla, o puede analizar el día de hoy. Básicamente es un trayecto, es un trayecto de energía puesto al servicio de la gente, y en ese trayecto, bueno, aparecen socios, aparecen socios nuevos, socios en el sentido de nuevos actores, que van engrosando el espacio, que salió de la baña también, el mismo contestó, bienvenido, hay mucha gente, no sé, se irá sumando. El proceso nacional es como muy largo, o sea, no tiene otro tiempo. Es más breve, nosotros hoy estamos metidos con todas las pilas puestas, focalizados, no distraídos, en el tema provincial. Por eso desdoblamos las elecciones, porque creemos que en nuestras elecciones provinciales se debatan, aparezcan las propuestas de mejoramiento, que la debe haber, para que los misioneros decidan sobre emisiones, sin ningún tipo de novia de contaminación, pero, viste, lo de Buenos Aires siempre trae sus cositas, digamos, que metan ruido. ¿Te acuerdas lo que dijo Rovira recientemente también, y por lo que está manifestando, otros colores políticos en la provincia que también se van a adherir? Sí, bueno, es un proceso sumatoria, pero a mí, en lo personal, a mí, a Hugo, a mí me toca la responsabilidad de liderar uno de los pobres del Estado, uno de los tres, y tengo que cumplir con esa misión, digamos. Después, en los ratos lidera un poquito de política, pero básicamente la política para mí es trabajar, digamos. Si no, la gente se enojaría y tendría razón en enojarse. La gente no está bien, la gente no está bien. Está difícil vivir, digamos, en este país, está muy difícil. Y si encima estamos, los que tenemos responsabilidad de gobierno, estamos distraídos, y ocupando, invirtiendo el tiempo. O sea, el ratito que te queda, y el otro ratito, te la pasás politicando, como que no... Me parece que no va, digamos. Con todo respeto a la política, porque lo dije buenamente, digamos. En el marco, entonces, de nuestras próximas elecciones, ¿cuál es la trascendencia de esta visita? Es importante porque creemos que las construcciones son colectivas, punto. Yo creo que es un alto valor simbólico. Primero, repito, porque es una persona a quien quiero de verdad, compartimos muchas, largas y larguísimas discusiones sobre cómo debiera ser el país, y sobre todo un país federal. Yo quiero recordar esto, para finalizar. Las provincias somos preexistentes en la Nación. El himno dice las provincias unidas del sur. Después, recién somos Nación en 1853, después de la batalla de Casero, con Urquiza, presidente. Buenos Aires, después, agrega, seis años después, bueno, casi 1860. Recién ahí somos Nación. O sea, la provincia somos preexistentes. La Nación tiene que trabajar para nosotros, no nosotros para la Nación. O sea, la Nación tiene que ser tributaria hacia nosotros. Y el que quiera ser presidente, tiene que hacer esto, dar vuelta, caminar, probablemente haya muchos más partidos provinciales del futuro y tenga que ecualizar, sincronizar, amalgamar, ponerse de acuerdo con cada provincia que tiene su propia realidad. Y nosotros tenemos la nuestra, que es el misionerismo, y nos tienen que cautivar en eso, digamos, en respetarlo a nosotros. Porque, para cambiar una cosa por otra, pero no es solamente de qué geografía vienen, si vienen del interior o vienen de Buenos Aires. Es con qué mentalidad vienen a romper un sistema perverso que tiene el puerto de Buenos Aires de Juan de Garay, ¿no es el gobierno? El anterior, el anterior, antes de Juan de Garay, desde que se fundó Buenos Aires. Que estamos sometidos, digamos, al puerto de Buenos Aires. Entonces, esa visión federal es la que yo comparto con él y con otros compañeros de trabajo, de lucha, gobernadores, etc. Gobernador, ¿qué va a pesar, más allá de esta descripción que usted hace, que estamos fuera de esa grieta, si se quiere? A la hora de votar a nivel nacional, ¿qué va a pesar en el misionero? Teniendo en cuenta que usted recorre mucho la provincia. Esa son, no, es que no, no creo decir que no importe, pero no es el tema, digamos. No puede dar el segundo paso, sino ahí está el primero. Y el primero es lo provincial. Nosotros enfocamos lo provincial y después iremos viendo cómo se desarrolla, la dinámica que recién hablaba, cómo se desenvuelve, no lo sé. Somos actores secundarios, somos una provincia pequeña. Nosotros nos ocupamos de lo nuestro. De lo nuestro. Y demostrando, como estos convenios que se firmaron, y otros que firmamos antes, y estamos desarrollando con Salta, también con Córdoba, también con Entre Ríos, con muchas provincias. No sé quién hizo la pregunta, una colega de usted. Que podemos hacer cosas sin tener la validación de Buenos Aires, sin ir a Buenos Aires. O sea, nos podemos administrar entre nosotros nomás. Hay muchos vuelos internos. Hay una cantidad de cosas que estamos haciendo juntos. Las provincias, sin necesidad de recurrir al esquema federal, al esquema del gobierno federal, del gobierno nacional, que repito, está subordinado a nosotros. Es una creación nuestra, de las provincias, tuya, de tu ancestro. O sea, nosotros creamos la nación. Y ellos tienen que ayudar a nosotros, no es poliarnos. Y ellos tienen que ayudar a nosotros, no es poliarnos.